Por tu amor yo renací y eres tú Todo para mí hace frío y no te tengo Y el cielo se ha vuelto brillo Puedo pasar mil años soñando que vienes a mí Porque esta vida no es vida sin ti Te esperaré porque al vivir tú me enseñaste Te seguiré porque mi mundo quiero darte Hasta que vuelvas te esperaré Y haré lo que sea por volverte a ver Te esperaré Si no hay nada que decir ni nada de qué hablar No hace falta explicarte Si guardas todos los secretos de mi vida y de mis sueños Si lo sabes Eres la única canción que siempre escribiré Siguiendo mis tatuados Cada palabra, cada nota que me das Después de sentir que estoy contigo Es conexión entre tú y yo En cada verso de esta canción Tu voz y la mía En cada acorde, en cada rima Es conexión entre tú y yo En cada verso de esta canción Es conexión entre tú y yo Yo entiendo lo que me hiciste Mírame bien, dime quién es el mejor Cerca de ti, irresistible Una actuación poco creíble Mírame bien, dime quién es el mejor Hablemos de una vez Hablemos de una vez Yo te veo pero tú no ves En esta historia todo está al revés No importa esta vez Voy por ti, voy Hablemos de una vez Siempre cerca tuyo estaré Aunque no me veas, mírame No importa esta vez No importa esta vez Voy por ti, voy por ti Voy por ti, voy por ti Voy por ti, voy por ti ¿Cómo explicar? No dejo de pensar en ti En nosotros dos ¿Cómo escapar? De una canción que hable de ti Si eres mi canción Puedo vivir como en un cuento Si estoy contigo Que revive a cada página el amor Aunque lo intente ya no puedo más Verte de lejos Mis ojos ya no pueden ocultar Este misterio Me abraza el cielo y vuelo sin parar Hacia tu encuentro Llego a tiempo, ya no estás Alguien ha ocupado mi lugar No Puede ser una ilusión O tal vez tu corazón Te hable A cada instante Nada pasa Nada pasa porque si Me da miedo hablar de mí Lo sabes A cada instante Me darás Me darás Solo caminar Pensando en cada paso Si voy a fallar Si voy a fallar Te veré En cada ocasión Porque puedo ver Tu historia en mi canción Para todo Para nada Por si aciertas Por si fallas Tienes todo lo que hay que tener Para ser quien quieras Contra todo Contra nada Contra nada Cuando sobra Cuando falta Tienes todo lo que hay que tener Para ser quien quieras en verdad Contra nada